Quiero hablarte oh señor tantos detalles Quiero hablarte oh señor de corazón Quiero ocasiones de fallado en mi maestro He sentido que se hunde mi embarcación Vida mía yo te observo en las noches Como lloras y me pides el perdón Yo te escucho en realidad no te atormentes Yo soy el dueño de la barca y del timón Mi Dios es fuerte para mí esta tormenta Tu voz es falsa amor que calma mi dolor Solo te pido estés conmigo en la prueba Solo te pido estés conmigo en la ficción Yo soy tu Dios Como te dije no te voy a parar Solo tengo que decir al mar Solo tengo que decir Solo tengo que hablar Mi palabra de poder y autoridad Solo tengo que decir Solo tengo que decir Solo tengo que hablar Mi palabra de poder y autoridad Hablar 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 Quiero hablar feo Señor Cuando se cae Quiero hablar feo Señor De corazón Concepciones del fallado Oh He sentido que se hunde Y embarcas y dos Dina mía y yo te encuentro En las noches Como lloras y me pides el perdón Y yo te escucho En realidad no te adormentes Yo soy el dueño De la marca y del timón Y Dios es fuerte Para mi esta tormenta Tu voz es pálsamo Que calma mi dolor Solo que pido estés contigo En la prueba Aleluya Solo que pido estés contigo En la prisión Y yo soy tu Dios Solo que pido estés contigo Y yo no te voy a pagar Solo tengo que decir Cállate 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 Solo tengo que decir Cállate Solo tengo que decir Cállate Solo tengo que decir Fuera Solo tengo que decir Detente ahí Solo tengo que hablar Mi palabra de poder y autoridad Anda Dios Que te voy a pagar Porque te voy a pagar Te voy a pagar En todo el Señor Con poder Con autoridad Con poder Y con autoridad 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 Yo solo tengo que decir Cállate Solo tengo que decir De mi felicidad Solo tengo que hablar Mi palabra de poder y autoridad Sí Solo tengo que decir Fuera Solo tengo que decir Detente ahí Solo tengo que hablar Mi palabra de poder y autoridad De poder y autoridad Mi palabra, mi palabra, mi palabra